¡Aplausos! 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 Contar con gran calidad de instalaciones, a pasar de lo que estábamos a lo que tenemos ahora, se siente súper bien, ya que las condiciones anteriores no eran las óptimas y ahora aquí tenemos lo necesario para una institución. Sí, gracias a Dios, es una dicha. Fueron muchos años, diez años de estar en esta lucha con esta construcción del colegio. Ahora nos sentimos felices, satisfechos de ver que se logró y tenemos una de las mejores instalaciones aquí en Pérez Celedón. ¿Complacidos? Demasiado complacidos, muy felices, muy felices. Así es, ese esfuerzo se vio plasmado este jueves tras la inauguración del Liceo Rural El Jardín, una obra que tuvo una inversión de 1.7 millones de dólares y forma parte del proyecto de IFIDEICOMISOMED BNCR. En la actividad estuvo presente la ministra de Educación, Giselle Cruz, quien resaltó este proyecto y afirma que es la primera infraestructura que inaugura desde que asumió la institución. Hemos puesto un gran esfuerzo al tema de infraestructura, ha participado el señor viceministro Don Steven, pero es la primera vez que me toca a mí acompañar la inauguración de una obra del FIDEICOMISO, estoy muy emocionada por eso, pero sí quiero rescatar el trabajo que ha venido haciendo la comunidad y la comunidad en general no solo del jardín, también Villamil y también Pérez Celedón en general. ¿Por qué? Porque hay una junta de educación, un señor que donó un terreno, unos profesores que apostaron a esto, unos directores que han trabajado y una comunidad en general y eso es lo que hace la diferencia y eso es lo que ocupa el país realmente, que todos podamos poner nuestro granito de arena para empujar el desarrollo del país. En este caso es una obra de infraestructura donde se van a beneficiar muchas generaciones de Pérez Celedón, así es que felicitarlos, es un modelo, realmente mi reconocimiento. Durante 18 años el colegio funcionó en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo de Villamil, las cuales no reunían las condiciones necesarias, pero ahora la situación es diferente. Se trata de un espacio moderno y cómodo que tiene seis aulas académicas, área administrativa, cancha multiusos, comedor, caseta de seguridad y acceso según la Ley 7600. También posee un área de parqueo y servicios sanitarios. Está dando una obra de un nivel muy alto, una obra de última generación a una comunidad que lo necesita, sobre todo es lo más importante de eso, es una comunidad que lo necesita, un grupo de estudiantes que la necesita y ahora lo que queda es aprovecharla, porque el precio de la obra y el valor de la obra es muy alto y hay que saber sacarle provecho a ella. Es una alegría muy grande ver culminado el sueño que tuvimos muchos, una instalación de primera calidad, lo más bonito es ver la alegría en la cara de los estudiantes, la felicidad que ya ahora cuentan con aulas como deben ser, comedor, baños, un gimnasio, ellos están muy contentos, entonces la alegría de ellos es la alegría de uno y venir a inaugurarlo es para mí un honor, porque sí, fueron siete años de tratar de que se lograra este proyecto poquito a poco, duró un año la construcción, pero quedó muy bonito, quedó de primera calidad. Sí, definitivamente, nosotros muy contentos porque después de más de, creo que 15 años, 16 años, que este colegio estaba funcionando mucho más arriba en unas instalaciones un poco incómodas para los muchachos, pues el día de hoy ya se inaugura oficialmente esta infraestructura que es preciosa de primer nivel. Finalmente estamos frente a un evento que hemos estado esperando por meses y por tiempo, creo que como supervisor del circuito 02 muy orgulloso de las obras que vamos a inaugurar y también porque le estamos dando las condiciones a los muchachos que ellos tanto merecen, que por años han estado con condiciones no aptas y hoy vemos cumplir un sueño para la comunidad estudiantil y para la comunidad en general. A esta institución asisten 76 estudiantes, quienes desde septiembre anterior ya reciben lecciones aquí. Música 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 Música